Bienvenidos a tu canal Zambalero Hoy el día está espectacular Tenemos la visita de nuestros hermanos Zambaleros de Pedro Auto Cell en Santa Isabel Acompañándonos todo el día Con nuestro hermano Carlos Pérez Este viaje que estamos haciendo Empezamos en Hollywood, Florida Y vamos a llegar hasta Miami Llámame que te busco ¡Gracias! 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 Estamos allá en la orden para que nos ayude Y ayudamos a todo el mundo ¡Gracias! 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 Muchachos, vamos a disfrutar Esto está empezando Así que señoras y señores Directamente Pedro Auto Santa Isabel Llámame que te busco ¡Gracias! Señoras y señores Y la bandera Zambalero Se montaron Y los muchachos de Pedro Auto Son los que la van a poner Y oficialmente estamos Zambaleando ¡Lámame que te busco! ¡Gracias! 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 Y por primera vez para algunos Pero tercera y cuarta para otros Beer Can Island En Miami Llámame que te busco Y así llegamos a la islita más Zambalera De todo Miami Beer Can Island Aquí vamos a pasar nuestro día Vamos a cocinar No se despeguen de su teléfono O su televisor Porque esto solamente está empezando Pedro Auto está en la casa Llámame que te busco ¡Gracias! Señoras y señores Déspeguen de su televisor el corillo está comiendo, PR en la casa PR, enséñame que es lo que hay, el grill san malero oye no es que esté triste, es que lo sacamos lo que había ahí ya ok, vénalo ahí ahí vamos a hacer por lo menos 5 tandas hoy oye yo tengo allí arroz con gandules, tengo tostones, ya mismo si se enciende ya va de gusto gozando, gozando aquí vienen los pedes videito especial para los muchachos para que lo pongan en su dealer para que vean el día que pasaron aquí conmigo en Bioscan Island en Miami y el nene Carlos Pérez, comiendo esos hotos así como le gustan los hotos al nene señores tostonesitos, los steaks, pechuguita y pollo aquí hay de todo con botica la cervecita la cervecita la cervecita la que me gusta la que me gusta la que me gusta oye papá que molá ven acá para que haga sopita para que haga sopita me gusta ahhh, papá el cucharón, el cucharón el cucharón, el cucharón 20 Boys, todos los fitos el cucharón en Miami, qué es lo que hay en Miami también ahhh, un пока ahhh, espérate, espérate, espérate las aprobaciones. Oye, en Pedruado se pescan las cervezas como las aprobaciones. Sabe que tienes que llamar al 787-602-5508 para que salgas montado con tu carrito y con la mítica. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Y si tú estás bien, Carolina, llámame que te buscamos, papá. Señoras y señores, donde hay un boricua, habemos 10 boricuas, 15 boricuas. Tiene que haber obligado. Arroz con gatule, papá. ¡Vaya usted, que usted es boricua! Y con tostones. Estamos en una islita zambaleando, pero el arroz con gatule no puede faltar. Señores, vamos a comer. Vamos a Puerto Rico. Que viva Puerto Rico. Que viva Pedro Auto en Santa Isabel. Llámame que te busco. Tostones, de todo, con arroz. Sílva Ciro. ¡Hey! ¿Cómo es que dicen? ¡Es mentira! Tremendo día familiar aquí, señoras y señores. Pedro Auto en Santa Isabel. Los muchachos de Pedro Auto. Zambaleros de corazón aquí en Beer Can Island. Llámame que te busco. Estamos activos aquí, todo el mundo, señores. Aportando para pasarla bien. Operando, operando. Sí, señor. Sí, señor. Estamos en el cooking. Ya tú sabes. Estamos ready. Dímelo, papá. Recuerda que con Miguel te busco, sales gozando. Y con Pedro Auto también. Llámame al 787-487-366. Con este servidor, Eric Colón. Que te monto. Llámame que te busco. ¿Qué tanda es esa? ¿Qué tanda? La número 7 de hoy es el 787-487. Y no es juego. No es mentira. No es mentira. No es mentira. Señores, si tú piensas que esa es la primera, mira esto. Mira. Mira eso, papá. Mira. Mira lo que hay aquí. Mira. Ajó. Y hay un huevo de tostones y aquí hay batata frita también. Miguel, venga. Dímelo. Venga, Carlito. ¿Qué tanda es la abundancia en carne que hay aquí? ¿Cómo es la abundancia de aprobaciones en Pedro Auto? Lo sabe. Lo sabe. La gente tiene que llamar a Pedro Auto porque la misma abundancia que hay de carne aquí lo hay de aprobaciones. Ok. ¿Y acá dónde tienen que llamar? Al 787-418-30-30. Ok. ¿En Pedro? Enriquecedores. Porque tú sabes que estamos yo, Daeric Colón, el veterano de 20 grados. Ayúdame a este hombre. El veterano de 20 grados. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 22 años. Papi, no son 5. No son 2. El teléfono. 787-487-30-66. Llama que te busque. Y si no llega, lo buscamos. Lo buscamos. Y si quieres que te lo lleve, te lo llevamos. Pedro Auto 6. Señores, la pieza número 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguimos. Por aquí los tostones, por ahí el arrocito con gandules, más carne por allá, los muchachos por aquí gozando. Pedro Auto en Santa Isabel. Señores, cuando llamen cualquier vehículo que ustedes necesiten, sea en cualquier área donde estén en Puerto Rico, Pedro Auto Santa Isabel. Le dice, cuando los muchachos cojan la llamada, le dicen, llámame que te busco. Y ya ellos van a saber que tú eres zambalero. Miguel, adoptando tu doctrina, usted llama a Pedro Auto y llama que también te buscamos. Llámame que te busco. Igualmente, hermano. Igualmente, zambalero. Siempre. Gracias, igualmente. Señores, ahora vamos a darle una vuelta por Dior Caraila a los muchachos. Pedro Auto, llámame que te busco. Y nos fuimos a caminar. Vamos a ver cómo está el ambiente. Llámame que te busco. ¡Ya! Llámame que te busco. Llámame que te busco. Llámame que te busco. ¡Ya! Llámame que te busco. 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 señores que les pareció que les pareció oye una experiencia a otro nivel tienen que llamar a miguel para que vengan para acá para abierta en island y para también para el sambal es una cosa a otro nivel así que llama a miguel que miguel te busca y el de pedro auto 8 4 5 11 11 y carlos y y y y y y y y Señores, San Valero de Pedro Auto Ha sido un placer Carlitos, gracias por traer a tu gente A tu familia Gracias por traerla aquí En el paraíso de nosotros Muy agradecido muchachos Espero que se hayan llevado tremenda experiencia conmigo Y que hayan disfrutado Y que se vuelva a repetir Oye, eso es concurso Hay que hacerlo, mira, todos los meses, papá Señores, llamen a Pedro Auto Y primero le van a decir Oye, llámame que te busco Que estoy a pie para que te recojan Llámame que te busco Y lo demás que no vimos en este video Queda en nuestros recuerdos Gracias a los muchachos de Pedro Auto Ser en Salina A mi hermano personal Carlos Pérez Por esta visita Y espero que se repita Muchachos Llámame que te busco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!